David López sigue centrando todas las miradas en la pretemporada del español. La continuidad o marcha del central perico acapara la atención en torno al club catalán, que considera poco sería la oferta hecha por el Fulham, a quien exige que se acerque a la cláusula de rescisión, cifrada en 40 millones. Mientras tanto, el entrenador, Ruby, declaró tras la victoria en el primer amistoso de pretemporada ante el olot que el jugador quiere quedarse. ¿Hay una cláusula? Puso sobre la mesa cifras más bajas, 8, 9, 12. ¿Quién presenta una oferta si es que cree que estamos necesitados? Sería una falta de respeto a nuestro socio, hacia el propio David y hacia el español. ¿Tiene ganas de quedarse? A la espera de una posible contraoferta del club inglés, Ruby se mostró moderadamente optimista tras el partido contra el Olota acerca de la continuidad del principal estandarte de la plantilla tras la marcha de Gerard Moreno, y reveló que el central tiene ganas de que se aclare su futuro. Y, si puede ser, que siga siendo blanquiazul, David también tiene ganas de quedarse. Creo que es un pilar importante y espero que se solucione lo antes posible. No puedo opinar, porque no estoy en la cabeza de los que mandan aquí ni en la suya, pero sí creo que las voluntades de ambas partes son buenas. Y cuando eso es así, soy moderadamente optimista, balón de fútbol pasada filtrada de arroba David, López 6, conducción de arroba Oscar. No está triste, pero si es cierto que tiene ganas de resolver su situación, yo estoy convencido de que la resolveremos a favor de lo que nos interesa a todos que David continúe aquí. Ojalá el asunto no se alargue mucho más, nueva RCD Academy en China El club mientras tanto, ha anunciado este viernes la próxima apertura de la que será su segunda academia en China. Será en Hunan, provincia del sur del país asiático, después de que la entidad catalana haya alcanzado un acuerdo con Ruidón Sport para desarrollar este nuevo centro de formación. Esta empresa tiene experiencia en la formación de jugadores y actualmente ya trabaja, junto a 30 escuelas con más de 3.000 alumnos. El Esta nueva academia se sumará a las ya existentes en Yunnan, Allier, Nueva Jersey, Miami, Los Ángeles, Ajman, Bagdad, Japón, Barcelona y Blida.